Mente, piadoso, Él es nuestro Señor y Dios. Recibiremos su palabra diciendo, pronto vendrá el Señor. Los ángeles vendrán, y allí se reunirán su pueblo. Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven, ven, Señor. Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven, ven, Señor. Hijo, el Señor, su honra, levanta, gloriosa. Aquella que compró, a precio de esa terre, preciosa. Los ángeles vendrán, y allí se reunirán su pueblo. Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven, 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 ven. ¡Gracias! 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 Es para ver si me da pronto a él, que la noche se odia el bosque. Y acertado en ver si me da pronto a él, que el amor de la noche se odia el bosque. Y no, por la hora de si soy, que el amor de la noche se odia el bosque. ¡Oh, moradora del Señor! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡En medio de ti, el Santo Israel! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡En medio de ti, el Santo Israel! ¡Recocíjate y canta! ¡Oh, moradora del Señor! ¡Recocíjate y canta! ¡Oh, moradora del Señor! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡En medio de ti, el Santo Israel! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡En medio de ti, el Santo Israel! ¡Recocíjate y canta! ¡Amen! Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos por tenernos un día más, regodijados, contentos, alabando y glorificando este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien un día vino a la tierra, Dios dio la vida, Padre, por nosotros y abrió camino donde no había camino. Por eso nos sentimos contentos y agradecidos. Era imposible, Padre, que nosotros venciéramos, pero tú abriste un camino, Padre, mostrándonos que tú eres el gran vencedor, el gran conquistador, el que puede echar fuera demonios en un abrir y cerrar de ojos. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria, bendice a los hermanos que andan veraneando, también bendice en esta tarde mi hermano Samuel, con su esposa y sus hijos, que no están saliendo mañana hacia el sur, cuídale de todo peligro, Padre, bendice su camioneta, bendice ese carrito que han puesto, que ha hecho encima de la camioneta para dormir en cualquier lugar. Seas tú bendiciéndole, Padre, seas tú prosperándole su viaje y que, Señor, tengan grandes bendiciones. Y donde quiera que vayan, Señor, lleven saludos de este lugar, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te amamos y te bendecimos. Los hermanos que andan veraneando, te oramos por ellos. Los que están trabajando, también oramos por ellos. Los que tienen turno de noche, Señor, oramos por ellos. Señor, y estamos creyendo que para ti todo es posible. Y ahora estaremos entrando a tu palabra. Tu gracia sea bendiciéndonos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 15. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 21. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió a palabra. Y ahora, entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pueda voce tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro sanador. Te damos gracias porque si algún hermano estuviera enfermo en su mente, estuviera enfermo en su cuerpo o enfermo en su alma, tú nos estás demostrando que eres el gran sanador. Y tú nunca nos vas a dejar a menos, porque tú eres nuestro Dios. Así que te ruego sanidad, Padre, para cada creyente que viene creyendo. Cada creyente que viene creyendo tu palabra. Porque sabemos que en tu palabra hay fe, Señor. Y la fe se responde con la palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Entraremos a leer este folleto que ojalá sea de una bendición para el pueblo que está presente y para el pueblo también que estará oyéndonos a través de esta red de internet. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. Y vamos a abrir la página 16. Vamos, mientras mis hermanos van pasando, vemos que vienen varios hermanos atrasados. hermano Samuel me decía que había un taco en la carretera. Amén. Y también estamos contentos porque hoy día tuvimos 37 grados. Bueno, ¿están contentos? Entre más sol tenemos, más luego maduramos. ¿O no quieren madurar? Bueno, el sol viene con un solo fin, hermano, para madurar el grano. Amén. El sábado pasado creo que fueron 39 grados en esta zona. Hoy día son 37. Nunca usted se aflija por el sol, mi hermano. Amén. Uh, que están apenados. Porque si usted se preocupa por el sol, es lo mismo que la gente cuando se preocupa por el frío. Son los extremos. No hace nada, mi hermano, ni avanza, pero nos tiene que dar el lugar a eso, mi hermano. Amén. Aquí venimos a adorar al Rey de la Gloria. Amén. Damos gracias a Dios que hay hermanos, mi hermano pastor de Arica, Patricio Menese, me pedía la oración, porque ellos están pasando por un periodo crítico. La lluvia han arreciado muy grande y ellos han quedado aislados y en la mañana andaban buscando agua para hallar para su casa, porque no podían tener agua tampoco. Y yo no había visto las noticias, mi hermano, pero el día de la mañana mi esposa me llamó y vi unas pocas noticias y pude ver cómo ese río Loa iba con agua, mi hermano. ¿No es cierto? Ya vemos que un papá y una niña se murieron. Mucha gente quedó atrapada también ahí en Calama, en esta parte que llaman San Pedro de Tacama, y estaban sacándolo. Entonces, este invierno, dice el hermano, que después de 60 años ha venido con mucha furia ahora. Así que Dios nos ayude. Así que Dios ayude, mi hermano, que va para el sur con su camionetita, mi hermano, que no le toque un torrencial de agua. Pero me dijo que llevaba una carpa por ponerla arriba. Bueno, estamos creyendo que para él no hay nada imposible. También estamos contentos de que a nuestro hermano Sixto nada le sucedió. Dios lo cuidó, mi hermano. Y estamos creyendo que Dios nos cuidará. Amén. También tenemos que estar orando por nuestras casas, por los hermanos que salen, porque en estos tiempos los ladrones salen al tiro. ¿Cuánta gente está, mi hermano? En mi cuadra ya esta mañana anduvieron, o ayer a las 7 de la mañana, ya andaban tanteando quiénes estaban. Y en otras partes, una señora de mi cuadra decía, ya me han robado dos veces. Y mi esposa se levantó temprano estos días y vio a un varón varado en la casa de ella. Entonces estamos creyendo que para él no hay nada imposible. Nosotros debemos estar siempre creyendo en este Dios real y verdadero. Amén. Entonces, he querido tomar este mensaje, mi hermano, no colocarle la cinta, sino irse lo leyendo. Porque yo sé que a ustedes les gusta leer. Amén. Amén. Y si a ustedes no les gusta, no voy a decir lo que es así, pero amén, me van a tener que oír igual. Amén. La fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Amén. En el mensaje Perseverancia que le entregué en sus manos, predicado el 16 de noviembre de 1963, Servicio de la Noche en New York, Estados Unidos. El domingo leí dos párrafos, el 66 y el 67. Voy a empezar de 67. Perseverando, ahora conocemos la palabra, creo que significa ser persistente. Amén. O sea, una persona que está orando por algo y ve que no ha sucedido nada en su vida, tiene que seguir creyendo que en cualquier momento Dios le va a contestarle. Amén. 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 Ustedes saben que yo a veces he puesto, por ejemplo, a mi esposa en la manera natural. Ella es muy persistente cuando sabe que le gusta algo y le habla a uno, después le vuelve a hablarle, después le busca por otro lado, le habla, después le busca por otro lado, hasta que uno es ya, te lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Me entiendes? La esposa de uno siempre quiere lo mejor para la casa y uno no está ni ahí con la casa, pero la esposa siempre quiere lo mejor. Y lo están, están no cateteando, no están hablando, me gustaría esto Jorge, me gustaría esta cortina Jorge, que, oh, me gustaría esto acá Jorge. Entonces, así debemos ser con Dios, debemos ser persistentes. Hasta cuando Dios nos diga, ya, ya, este lo voy a dar, hijo. ¿Ah? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Así que usted, si se enoja con su esposa cuando le pide algo, yo hace, la dejo hablando sola y me corro, para hacerme el tonto, pero después, no me di cuenta cuando está la, está la hermana. ¡Ah! Amén. Y así también debemos ser con el Señor, muy persistente. Que aunque pareciera que no nos oyera, pero nos está oyendo. Amén. Pero Él desea que usted le pida. Amén. Amén. Usted dirá, ¿cómo le va a estar? No, Él desea que usted le pida. Amén. Él dijo, pedir y se os dará. Amén. Amén. Entonces, perseverando, ahora como conocemos la palabra, creo que significa ser persistente. Amén. Amén. Y persistente en algo que uno está haciendo para alcanzar una meta o algo. Uno tiene que ser persistente. Amén. Amén. Y hombres, por todas las edades que han tenido fe en lo que estaban tratando de lograr, tuvieron que ser persistentes, especialmente si uno está tratando de hacer algo correcto. Amén. Porque uno va a encontrar, va a encontrar oposición. Amén. 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 Porque ustedes deben recordar que este es el tiempo cuando Dios va a tomarlos en su palabra. Amén. Amén. Y ustedes lo tienen que tomar a Él en su palabra. Amén. 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 Dijo, ¿lo creíste? Amén. ¿Ven? Lo deben creer. Y su sanidad ya está asegurada. Jesucristo lo sanó en el Calvario. Amén. Así que todos los que estamos enfermos aquí esta tarde, Dios ya nos sanó. Dos mil años atrás en el Calvario. Por sus llagas fuiste sanado. Y Él nos ha vuelto al Pastor y Obispo de las Almas. El Señor Jesucristo. Amén. Y no importa cuál sea su problema. Lo deben aceptar. Y antes que lo puedan aceptar, ustedes lo tienen que creer. Amén. ¿Cree usted eso? Porque la fe está basada. O la sanidad está basada en la fe. Y la fe está basada en la palabra. Amén. Ahora ustedes no pueden decir, si yo toco este micrófono, yo seré sanado. No hay, no hay base alguna para eso. ¿Ven? Eso está en su mente. Amén. Pero cuando es así, dice el Señor. Entonces ustedes pueden saber que eso es verdad, porque los cielos, porque todos los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca será cambiada. Así que eso es verdad. Tiene usted que tener mucho cuidado lo que su mente lo ilumina. Porque la mente a usted lo ilumina y lo saca afuera del original. Es la verdad. Recuerde que somos una parte mente, carne y una parte espíritu. Pero muchas veces el creyente, el diablo viene, lo ilumina y cree que es de Dios. Y no es de Dios. Amén. Ahora ustedes tienen que ser persistentes. No importa cuánto el diablo les trate de decir, bueno, se sienten igual de mal. No crean ni una sola palabra de eso. Amén. Aquí hace un tiempo yo fui llamado al lado de una cama, fui sacado de una reunión y llamado al lado de una cama donde estaba un joven muriéndose. Y el padre anciano vino a mí, hace como 15 años supongo, él dijo, vendría a ver mi hijo, él se está muriendo con una cosa horrible. Es una enfermedad del corazón. La llamó, creo que es llamado algún tipo de enfermedad del corazón. Se me olvida cuál es el nombre en este momento, pero es muy, es muy mala. Y así que yo dije, sí, oh, discúlpeme, se le había, se le había ido al corazón, pero era el apolio que estaba en su cuerpo, era el apolio. Y eso fue antes que tuviéramos la vacuna SAC. Y entonces el muchacho estaba muy mal. Y así que cuando fui a orar, el doctor no me permitía entrar. Y él dijo, no lo puedo dejar entrar. Yo dije, bueno, yo soy, yo tenía como 40 años y dije, bueno, tengo 40 años. Yo dije que yo, mi fe me dice que está bien que vaya a orar por el muchacho de este hombre porque él quiere que ore por él. Amén, amén, amén. Él dijo, pero mire, dijo él, usted es un hombre casado, usted tiene su propio hijo, le pasará esa polio al muchacho. Y yo dije, bueno, permítame entrar. Él no me lo permitía. Y el hombre mismo, el doctor, según lo entendí, era católico. Yo dije, le quiero preguntar algo, si yo fuera un sacerdote y este hombre era católico y ese muchacho se estuviera muriendo, ¿me permitiría ir a ministrarle los últimos ritos? Él dijo, eso es diferente, ese es un sacerdote. Yo dije, no, yo significo tanto para ello como un sacerdote significaría para el hombre que fuera católico. Y finalmente dijo, sí, firma este papel. Yo dije, firmaré cualquier cosa, ven. Y así que él me vistió como un cucluclan, una organización política secreta y violenta de origen norteamericano, de ideología esclavista y racista. Y yo entré allí, no quise decir eso de esa manera, perdónenme, ven. Pero de todos modos, de blanco y cubriéndome toda la cara. Y yo entré allí y el muchacho estaba tan grave, al grado que apenas estaba respirando. Y él había estado inconsciente como por dos días y no entiendo la medicina y las grandes investigaciones científicas que Dios le ha permitido a los hombres hacer doctores para la gente enferma y demás. Pero hay un tipo de cardiograma, algo que habían tomado su corazón, estaba tan lento. Se me olvida exactamente cuál era el latido. Casi estaba a punto de detenerse. Y así que la madre estaba parada allí y hablé con ella y así que me fui al otro lado de la cama y la pequeña enfermera o una damita amable, ella, supongo que ya estaba al principio de sus 20, tal vez 21 o 22 años, ella era la enfermera que estaba encargada de, o tenía que atender al paciente. Y así que me fui al otro lado de la cama y me arrodillé y solo una pequeña oración sencilla. Puse mis manos sobre el muchacho y dije, Señor Jesús, este padre y madre me han traído aquí para orar por su hijo y él se está muriendo y solo tú, Señor, le puedes ayudar. Y yo sé que tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. Te suplico esa promesa, Señor Jesús, por causa de la vida de este muchacho. Ningún cambio vino en lo absoluto. Yo dije, te doy gracias, Señor. Y el anciano padre se levantó y dijo, Señor, estoy tan agradecido contigo, siempre agradecido por sanar a mi hijo. Y él extendió sus brazos y la madre cayó en sus brazos y ella dijo, papá, piénsalo, él va a estar sano ahora. Y me paré allí y miré y ellos estaban contentos, regocijándose, llorando. El muchacho estaba tan grave, a más no poder. Y ellos dijeron, oh, es maravilloso. Miren lo que significa ser persistente. Amén. Y la pequeña enfermera miró alrededor, me miró a mí. Ella dijo, yo creo que ustedes malentienden las órdenes del doctor. Ella dijo, creo que lo malentienden. El muchacho se está muriendo. Papá y mamá estaban dándose a brazos, regocijándose, contentos porque el Señor lo había sanado. Yo quiero leerle estas porciones para que entendamos nosotros que aunque estemos muy graves, Dios es nuestro sanador. Amén. Amén. Me van a perdonar que me limpié el ojo. Me está llorando un ojo. Amén. Oh, dijo el anciano. No, él no se está muriendo. Él va a vivir. Amén. Amén. Así que aquí está mi esposa. Amén. Ella tiene que aumentar su fe. Amén. Y creer que para Dios está sana. Amén. Amén. Porque él es el creador, mi hermano. Amén. Amén. Así que ella dijo, mire, señor. Dijo, yo aprecio cualquiera que tenga una fe como esa. Pero dijo, ¿cómo se pueden reír y comportarse así? Dijo, y ustedes ven que no hay diferencia en el muchacho. Dijo, el muchacho morirá. El doctor siguió existiendo. El muchacho morirá. Dijo, él no puede vivir. Bueno, nos vemos como es que ha vivido todo este tiempo, dijo. Nunca se ha sabido entre la gente enferma o en la ciencia, mejor dicho, que una persona se haya puesto tan grave con un latido del corazón como ese. Que alguna vez se haya recuperado o algún tipo de cardiograma o algo. Y yo nunca olvidaré a ese anciano. Él puso su mano sobre su hombro como un padre a una hija. Y él dijo, mira, mi amada hija. Él dijo, ese cardiograma es lo que ustedes están mirando. Eso es lo que le han instruido a mirar. Y eso es lo que usted sabe. Es ese cardiograma. Pero dijo, yo estoy mirando a una promesa divina. Así que mi hermano de Ovalle tiene que agarrarse también aquí. Amén. No me acuerdo su nombre. Pero aquí tenemos que agarrarnos. Amén. Dios nunca nos va a desamparar. Él dijo, no te dejaré. No te desampararé. Amén. Aquí está el hermano Rosales. Que puede estar ya podrido, ¿no es cierto hermano? Dos o tres veces que lo sacaba a la mera muerte. Y todavía está vivito y poliante. Amén. Amén. ¿Ves? Dios, un Dios maravilloso. Amén. Tiempo atrás fuimos, oramos en el hospital. Le pusieron allá los médicos, todos le pusieron Lázaro. Y Dios los sacó de ahí, mi hermano. Ellos los daban por muertos, pero Dios los resucitó. Amén. Amén. Porque Dios es grande, mi hermano. Dios es maravilloso. Amén. Pero, ¿por qué permite que algunas personas, como para el año nuevo, estoy en un velatorio de mi hermano Rodríguez, orando por un joven de 37 años, ¿cierto? Que haya muerto. Joven. Y tenía buen testimonio. Tenía su familia, tenía buen testimonio de la familia. Todo. Y se lo lleva. Dios sabe el tiempo. Amén. 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 Pero, si viene la historial de mi hermano Rosales. Uf. Uf. Amén. Pero ahí está vivito. Amén. Contento. Amén. Restaurando, arreglándose. Mire como Dios lo ama. Amén. Usted no puede decir que Dios no lo ama. Amén. El muchacho está casado y tiene tres hijos ahora. Depende de lo que están mirando. Él nunca se mejoró por dos o tres días. Pero después de un tiempo, cuando menos lo pensaron, salió eso de ahí y se fue a su casa. Ahora eres un misionero en Sudáfrica. Amén. Ahora, con tres hijos. Amén. Ahora, ven. Eso solo muestra que tienen que ser persistentes. Amén. Si la razón que a veces nosotros no recibimos bendición es porque no somos persistentes. Amén. Si usted se da cuenta que viene la palabra, la palabra la descubre y se da cuenta que usted en el fondo lleva una vida bien consagrada, pero no ha sentido un jalón que usted tenga un nacimiento, entonces usted debe orar, de orar, orar, ser persistente hasta que Dios le dé una experiencia sobrenatural. Amén. Si no, cada vez que venga el predicador y predique, se va a encontrar que está adentro y después se encuentra que está afuera. Amén. Y cuando la persona está en esa etapa es que no tiene una experiencia personal. Amén. Está confiando en lo que el predicador le está diciendo. Y usted no debe confiar en lo que el predicador le está diciendo, debe confiar en lo que la palabra le está diciendo. Amén. Amén. Porque puede venir un predicador con aviamiento y podemos saltar todo y no estar ni sellado. Amén. Viene nuestro predicador, nos tira al suelo y un rato estamos llorando y otro rato estamos alegres, no sabemos dónde estamos. Y la persona cuando lo sabe dónde está es porque no ha tenido una experiencia personal con Dios. Amén. No venga usted por una experiencia con la iglesia, venga una experiencia con Dios, con la palabra. Amén. Amén. Y el predicador no lo va a conmover, le va a dar la gracia porque usted estuvo allá y va hasta acá. Amén. Amén. Y sabe que su vida se está aparejando. Amén. Y usted está creciendo. Amén. Nació en el reino. Amén. 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 Mi hermano, ¿en qué fecha nació mi hermano usted? El 93 del mes de noviembre. Y sabe la fecha cuando nació ahora en el reino de Dios. Tiene que haber una fecha, no cuando llegué a las aguas al bautismo, sino cuando hay una fecha que Dios me reconoce y he aprobado que soy hijo. Amén. 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 Entonces, usted sabe que cuando he aprobado y ya es un hijo, usted empieza a crecer ahora. Amén. A crecer en el reino. Amén. Amén. Y usted no lo va a encontrar pensando que está en el mundo y que está acá. Usted sabe dónde está. Amén. 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 Entonces, hay muchos creyentes que no son persistentes. Es como un día le dije a un jovencito, me vas a orar hasta que haya un cambio en tu vida. Porque estaba sentado ahí al frente y lo vi fumando. No sé si ustedes pueden creer que Dios puede mostrar. Amén. 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 Ahora, yo no soy, yo solamente vi lo que Dios me mostró. Amén. 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 Yo a veces miro a ustedes, los veo y veo cosas y no puedo estar diciéndoles lo que veo. Porque estoy creyendo que la palabra está haciendo algo ahí. Amén. 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 Y yo le dije yo, oye, ven para acá, conversemos un rato. Dime la verdad, ¿estás tú fumando? Sí, me dijo. Ah. Entonces, vi que era Dios. Amén. Debe orar, le dije yo, hasta que Dios haga un cambio. Amén. No tenga la seguridad de una emoción. Amén. No, o de una manifestación. Puede que tú vayas a orar y sienta que todo tu cuerpo se estremece y te corre el hielito y te alaba. Ten cuidado, dice el profeta. Vigila qué espíritu recibiste. Amén. 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 Porque si recibiste el espíritu de Dios, cada día, cada día te va a someter más a la palabra. Amén. Pero si le hiciste otro espíritu, ¡ah, qué fome el pastor! Aleluya, la verdad, padre. De verdad, rey. ¿Me entienden lo que acabo de decirle? Amén. Qué fome el pastor. Amén. Le ponen otro pecado, lo encuentran malo. ¿Por qué? Porque están mirándonos la carne. Amén. Amén. Hay muchos creyentes de mente, pero queremos ser creyentes de corazón. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, miren, ahora ven, el párrafo 88, ahora ven, eso solo muestra que tienen que ser persistentes. Amén. Ah, eso nunca preocupó a ese anciano, eso lo concluyó. Amén. Aleluya. Como cuando esta mujer tocó el manto de Jesucristo. Eso lo concluyó. Amén. Eso es todo. Ella, ella era persistente hasta que llegó allí. Pero eso lo concluyó. Pero eso lo concluyó. Amén. Amén. Quizá un hermano puede que esté enfermo, esté débil y no tenga mucha fuerza para ir a la reunión. Pero dice, Dios le pondrá en su corazón, aunque me arrastre, voy a llegar, porque en cualquier reunión Dios me va a sanar. Amén. 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 Si papá y mamá no vienen a reunión, los hijos vienen a reunión. Amén. Amén. Porque es usted y Dios. Amén. Algo Dios tiene que hacer. Amén. Y cuando ve a los creyentes, a los hermanos ser persistentes, Dios les concede. Amén. 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 Usted debe ser de la misma manera. Deben ser persistentes. Amén. Y cualquiera que alguna vez ha alcanzado algo y alguna vez ha logrado algo, ha sido persistente. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. O sea, lo que lo moleste a usted. Dice su siervo, cada vez que venga ese demonio a atormentarlo, carguenlo. Cáguenlo con oración. Amén. Cáguenlo con oración. Cáguenlo con oración. Eso es ser persistente. Amén. Y llegará el día, dice, que ya no va a ser rosa. Amén. 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 Dios lo... Porque en el creyente, en el llamado a los creyentes, hay demonios que Dios los permite y nos sacan lo que no tenemos. Pero Dios quiere que ese creyente aprenda a madurar. Amén. Aprenda a conocer que sin él no es nada. Amén. Dios el gran sanador. Amén. Dios el que cambia. Amén. Amén. Ustedes deben ser de la misma manera, deben ser persistentes. Amén. Y cualquiera que alguna vez lo ha alcanzado algo y alguna vez ha logrado algo, ha sido persistente. Amén. Amén. George Washington fue persistente en el Valle Ford. Todas las posibilidades estaban en su contra. Y el enemigo estaba al otro lado del río. Pero después de pasar la noche en oración, mire, y los soldados americanos sin zapatos en sus pies, como un tercio de ellos tenían zapatos, y ellos cruzaron el río en el Valle Ford por el hielo y tres balas de mosquete atravesaron su abrigo. Pero él tenía una respuesta de parte de Dios y no había necesidad de retroceder. Nada lo podía detener a él entonces. Él lo cruzó porque era persistente. Él había oído de parte de Dios. Amén. Y así es como tenemos que ser. Si Dios así lo dice, eso lo concluye. Amén. No importa lo que diga él, se diga. No, si Dios lo dijo, tampoco lo dijo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, señor Jesús. Noé era muy perseverante después que él había oído de Dios. Qué importancia tiene que usted esta tarde en su casa, en el caminar, aprendamos a oír de Dios. Amén. Amén. Mi hermano José Tobar está presente aquí, que a veces el papá estaba, estuvo al lado, porque el sitio ese era de él, se lo compramos. Y él decía que de repente de aquí yo lo estaba llamando. Y no era Dios que lo llamaba. Era Dios que lo llamaba. Amén. Amén. Usted puede escuchar que yo lo llamo porque usted ya, usted está acostumbrado a oír mi voz. Dios, pero recuerde, no soy yo llamándolo, Dios está usando mi voz para que tú no te asustes. Amén. Y él quiere conversar contigo. Amén. Amén. Entonces, cuando te llame, dígale, ¿qué querés, Señor? Amén. 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 Tú puedes aparejar mi corazón. Amén. Quizás no estoy llegando como tu siervo ordenó que llegáramos a reunirnos. Amén. Quizás estoy tratando mal a mi esposa. O quizás a mis hijos no lo estoy queriendo como debiera de quererlo. Pero, algo, algo, tiene que haber algo que esté mal. Amén. Pero pregúntele a usted, queremos oír la voz de Dios. Amén. Amén. Noé era muy perseverante después que él había oído de Dios. Cuando él oyó la palabra de Dios decir que construyera un arca, él la construyó. Amén. No importó lo que alguien más dijo al respecto. Amén. Y cómo alguien más pensaba al respecto. Amén. Noé era persistente. Amén. Amén. Dirá usted esta tarde, ¿cómo Dios me pudiera hablarle? Es fácil. Quizás usted mira a un hermano y Dios le dice, dale, dale treinta. Ay, usted dice, ¿cómo le va a darle treinta, señor? Empieza la batalla. Señor. Y te aleja y dale treinta. O dale cincuenta. O dale diez. ¿Tú crees que Dios te puede hablar? Amén. Amén. O anda a la casa de la familia tanto y llévale dos kilos de arroz, llévale dos tallarines y llévale esto y déjatelo. Y sale el hermano en la mañana, él con la esposa, los niños estaban orando. No tenemos plata para tomar desayuno ni para comer, pero tú eres el gran Dios que proveerá. Amén. Y Dios toma a otra persona y llévale tanto. Amén. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y la voz de Dios está presente aquí, hermano. Amén. Amén. Noé era persistente. Ellos pudieron haber dicho, bueno, ese anciano, esa historia de la lluvia y demás. El anciano simplemente se ha quedado allá en el sol por mucho tiempo. Hay algo mal con él. Eso no lo detuvo en lo absoluto. Él no escuchó ni una palabra de ello. Él solo escuchó lo que Dios dijo. Amén. Amén. Ahora Moisés era muy persistente. Primero, era un cobarde huyendo. Él había sido educado y, oh, él aún no podía enseñarles sabiduría a los egipcios. Él era tan inteligente y, aún así, falló en la obra. Se tomó 40 años para meterle esa educación que Faraón le dio. Le tomó a Dios 40 años para sacársela antes que él lo pudiera usar allá en el desierto. Amén. Y, a veces, tenemos que vaciarnos antes que podamos ser llenados. Amén. Vaciarnos. Amén. El hermano Bracken dice en un mensaje, perfecta fuerza, perfecta debilidad. Dice, cuando tú vienes a la iglesia y pasas a orar, das vueltas el vaso. Amén. Amén. Y entregas todo a Dios y, cuando te paras, das vueltas el vaso, está limpio, para que Dios lo llene. Amén. 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 Tenemos que vaciarnos. Amén. 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 Y, a veces, tenemos que vaciarnos antes que podamos ser llenados. Porque si en el vaso no puede haber mezcla. Amén. 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 Y, ahora, él había sido un fracaso. Y, él había huido. Y, se había casado con, 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 con esta hermosa joven etíope. Y, estaba, se había establecido, tenía un hijo, Gerson. Iba a heredar las ovejas de Yetro y todo. Hacía mucho tiempo que se le había olvidado el sentir del pueblo. Pero, un día, mientras estaba en la parte de atrás del desierto, caminando por un antiguo sendero conocido, él vio una zarza ardiendo. Ahora, nunca trató de examinar el arbusto y dijo, creo que iré allá y le quitaré una hoja y la llevaré allá al laboratorio y veré qué pasa, que no se quema. Y, se habían estado quemando allí por una hora, pero ella, ella, no perece, no parece, y el árbol no se consume. Si él hubiera pensado eso, nunca le hubiera hablado. Pero, él se acercó con esto en su corazón, quería enterarse y una voz dijo, quita tu calzado porque estás en tierra santa. Quiero que se fijen, un día, él era un cobarde huyendo y al día siguiente, era un radical. Al día siguiente, cuando él se había ido a Egipto, cuando tenía a todo el ejército en sus manos para librar al pueblo, y ustedes saben que cuando uno oye la voz de Dios, lo hace actuar raro, hace cosas raras, extrañas y peculiares. Ahora, solo piensen, él tiene 80 años ahora, probablemente como una barba colgándole hasta su cintura, tal vez su cabeza calva brillando, bello alrededor de su cuello, y allí va en camino a Egipto con su esposa, ahorcajadas sobre una pequeña mula, y el bebé, y el debe, y el bebé en su cadera, una vara torcida en su mano, sus ojos mirando arriba, solo alabando a Dios. ¿Qué cuadro tan raro? ¿A dónde va Moisés? Vamos allá a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. Ustedes no lo pudieran detener, él era persistente. ¿Por qué? Él había escuchado la voz de Dios. Eso era lo suficiente para hacerlo persistente. Un anciano, 80 años de edad, iba a conquistar a la nación, y lo logró. Él había oído la voz de Dios. ¿Cómo va a conquistar con esa vara en su mano un ejército entrenado? Un millón de hombres parados allí, más de un millón de hombres que habían conquistado el mundo en aquel entonces. Y aquí va un anciano de 80 años, su esposa sentada sobre una mula. Y una vara en su mano, yendo allá para conquistar a la nación, pues la gente hubiera pensado que estaba loco. Ustedes saben, cuando usted oye la voz de Dios, y oye la palabra de Dios, uno como que está loco para el mundo. Pero si uno oye la voz, uno sabe lo que está haciendo. Amén, 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 amén. Vene qué importancia tiene, que usted esta tarde no está aquí por estar. Tiene que venir porque vino a escuchar la voz de Dios. Amén, amén, amén. Usted no vino esta tarde, mi hermano, a escuchar la voz de un hombre. Amén. Y estamos repitiendo aquí esta tarde lo que Dios habló. Amén, 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 amén. Ve, y nada iba a detener a Moisés entonces. Él iba en su camino. Él era muy persistente. Aun cuando Faraón se paró delante de él, y echó la vara al suelo, y se convirtió en una culebra. Y los magos vinieron, y pudieron hacer lo mismo. Moisés no huyó como un cobarde. Él se quedó allí. Él sabía que Dios lo había enviado. Amén. Sin importar cuántos imitadores carnales el diablo pudiera levantar. Amén, amén. Él permaneció en su puesto del deber. Amén. Porque él había oído la voz de Dios. Amén. Amén. Él simplemente se quedó allí, y observó las culebras arrastrándose. Y después de un rato, su culebra vino y se comió el resto de ella. Amén. ¿Qué le sucedió a esa vara que la culebra se comió? ¿A dónde se fueron? Explíquense. Eso, muy bien. La vara siguió siendo igual. Amén. David, después que él había confiado en Dios, y vio al Señor Dios que estaba con él, que le ayudó a matar un oso sin ayuda, y también un león. Y luego cobró ánimo porque Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él porque Dios había hecho algo por él. Dios ha hecho algo por ustedes. Amén. Gracias. Él los salvó. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es el milagro más grande que existe. Amén. Dios me salvó. Amén. Amén. Ahora, él está listo para hacer algo más. Amén. Y llegó el tiempo cuando Goliat hizo alarde. Pues David dijo, me quieren decir que permitirán que ese filisteo incircunciso se pare allí y provoque los cuadrones del Dios viviente. ¿Qué les pasa a ustedes, hombre? Amén. Bueno, Saúl era el hombre más diestro entre ellos, cabeza y hombro sobre su ejército. Y este David era solo un enano, un hombre pequeñito, de aspecto rubio, como un muchacho de hombros caídos, un pequeño pastor. Y así que Saúl dijo, yo admiro tu valor, hijo, pero recuerda, ese hombre es un guerrero de su juventud y tú no eres más que un muchacho. Él dijo, pero tu siervo estaba cuidando las ovejas de tu siervo una vez y un oso vino y se llevó una. Yo fui tras él y el Señor me lo entregó en mis manos. Dijo, un león vino y dijo, lo derivé con mi onda. Y cuando se levantó para rojir contra mí, cogí mi cuchillo y lo agarré de la barba y lo maté. Y dijo, y cuanto más el Señor lo entregara a ese filisteo, incircunciso en mi mano. Amén. Y Dios salvó el alma de ustedes, dio una vida de pecado. ¿Cuánto más puede él quitar ese cáncer? ¿Qué nos está faltando a nosotros? Ser persistente. Me perdí, ¿qué verso iba? Ciento seis. Amén. Fíjense, en el pequeño David cuando Saúl dijo, yo admiro tu valor, pero tú no eres un guerrero, pero si quieres ir te vestiré. Así que él se quitó su armadura y la puso sobre él. Pues el pequeño David, con todo ese doctorado en filosofía, doctorado en divinidad colgando de él, se dio cuenta que el chaleco eclesiástico de Saúl no le ajustaba a un hombre de Dios. Así que él dijo, yo nunca he probado estas cosas, quítamela, permíteme ir de la manera que yo quiero ir, con lo que yo sé que es correcto. Oh, qué cosa, y ahí va él, y él era persistente, que él podía vencer a Goliath. Amén. Y lo hizo, y él mató a Goliath. Amén. Ahora, ¿qué Goliath estará causando te daño en tu vida? Quizás lo ves que es muy grande. Quizás lo ves que no lo vas a vencer. Pero, ¿dónde está tu persistencia? El creyente no va a ganar batalla, es porque no es persistente. El creyente sabe que las va a ganar, pero tiene que probarle a Dios que las quiere. Amén. Ustedes, muchachos, saben, cuántas veces he tenido que pagar por una ventana y un pedacito de cuero con una cuerda. Ustedes saben. Y le poníamos esa piedra y la arrojamos y salíamos tumbar los insectos de la cerca y demás y las arrojamos con esas ondas. Eso es todo lo que David tenía. Casi no mataba a un conejo, pero nos damos cuenta de que David, lo que tenía en su mano, no era mucho, pero él tenía el valor. Amén. Y él sabía que esas eran las ovejas de su padre. Amén. Y él fue, él fue enviado por su padre para cuidar de estas ovejas. Sí. Él era responsable por ellas. Sí. Y ahora él tomaba lo que tenía en su mano y salía, y salía corriendo a traer esa oveja persistentemente, tanto que se la quitaba ese león. Amén. ¿Han visto alguna vez un león? ¿Cómo se ve? ¿Ustedes han visto a estos en una jaula? Bueno, ellos son gatitos. Ustedes deberían oír uno en la selva. Estos animales de por aquí, ellos han estado enjaulados y en cautiverio. Uno oye a uno de ellos rugir, suena mal. Ustedes deberían oír a uno allá en la selva al andar cazándolo y saber que él lo está cazando a ustedes también. Entonces, ¿qué cosa? Él es un gran animal. Cuando ruge los escarabajos, los monos, los babuinos, los chacales y todo se detiene. Él es un rey. Y les ceden el paso. Pero aquí David va con esa pequeña onda para traer de nuevo a esa oveja y él lo hizo. Oh, qué cosa. ¿Cómo pudiera yo tomar un tema sobre, por unos minutos, sí, señor. Ustedes son ovejas de Dios. Amén. También. La enfermedad se ha apoderado de ustedes. Ustedes, yo no vengo mucho, ni siquiera una onda, pero yo tengo la palabra. Amén. Yo voy en podio a ustedes esta noche para traerlos de nuevo. Amén. Vengo a rescatarlos con la palabra del Señor. Amén. Yo no sé nada acerca de medicina y de extirpar con bisturíes y demás. Pero esto yo sí lo he probado. Yo sé que esto es correcto, así que vengo en podio a ustedes una oveja para traerla de nuevo a los verdes pastos, sombreados del amor de Dios. Dios, ayúdame con esta pequeña onda. Amén. Amén. Las piedras silban, hermano. Amén. Cuando él le da una, cuando suelta la piedra. Y uno se alegra cuando le ayunta. Amén. Amén. Imagínense, ¿sabéis cuánto se alegraba cuando le pegaba al león y los jacos? Amén. 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 Oh, que Dios nos ayude. Amén, amén. Una vez en el fondo de ese río, me salió una vaca chúcara y me tuve que saltar la reja más rápido que oso. Las rejas son de púa y yo picota también, fui y tomé una piedra, carcuré donde está y le pego a quien le habla. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén. ¿Sabe que hay vacas locas? Amén. Amén. No voy a hablar de eso, no. Amén. 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 Pero ahí en ese río yo me encontré con vacas locas. David la tenía envuelta en sus dedos y él tenía cinco piedras en su mano. ¿Qué es eso? Fe. F-A-I-T-H en inglés, cinco letras. En Jesús. Y allí iba él y él traía de nuevo a la oveja. Y ahora de esa manera lo estamos haciendo esta noche. Amén. Teniendo fe en Jesús. Amén. Y persistentemente vamos a pararnos sobre su palabra intocable. Amén. Y creemos que Dios cumplirá su palabra. Sí, amén. Gloria, amén. Si no la cumple, entonces todos estamos perdidos. Amén. Toda palabra de Dios es acentuada con un amén. Amén. Por el creyente. Amén. Eso es correcto. Sí, él era persistente. Amén. Amén. Nosotros, la iglesia metodista, estamos acostumbrados. Demos tres gloria a Dios y los paráboles. Aquí, la gloria a Dios que tiene que dar es el amén. Amén. Que usted está comiéndose la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y usted se queda con la vaca cerrada, ligerito, le da sueño. Amén. Porque no tiene hambre. Amén. 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 Y también Samson. Cuando él se encontró con esos filisteos, ¿han pensado alguna vez acerca de eso? Pues Samson, ellos lo dibujan como un hombre teniendo hombres como puerta de establo. Bueno, eso no sería un secreto de encontrar a un hombre como ese, que podía levantar a un león y partirlo en dos. Pero Samson era un, perdónenme por esta expresión. Yo solo diría que era un hombrecito de cabello rizado, solo un niño mimado. Ustedes saben que hay muchos niños mimados. Apegado a mi mamá, con siete pequeños rizos afeminados, colgándole, ¿ve? ¿Qué? Y ustedes recuerden, él era un debilucho. Hasta que el Espíritu del Señor vino sobre él, entonces tomó al león y lo hizo a pedazos. Eso es correcto. Primero, el Espíritu del Señor venía sobre él. Luego él sabía dónde estaba parado. Aquí tenemos otra expresión para usted y para mí. Usted no haga nada por su cuenta, a menos que el Espíritu del Señor venga sobre usted, mi hermano. Estas son claves que Dios nos da, mi hermano, para que usted no actúe. Y si la iglesia tan solo puede ser ungida, ungida con la fe verdadera. Amén. 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 Cuando ese león rugió, supongo que Sansón tembló, pero el Espíritu del Señor vino sobre él. Él era persistente. Dijo, estoy listo para hacerte frente. Agarró a ese león, lo desgarró, lo arrojó a un lado y siguió caminando. Amén. Amén. Ellos lo acorralaron una noche y él levantó las puertas de Gaza, las puso sobre su hombro y subió a la cima del monte con ella. Oh, oh, qué cosa, qué hombre, un hombrecito así. Pero la cosa de ello era que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Amén. Él estaba, eso es lo que hizo la diferencia. Amén. Entonces un día él fue rodeado por mil filisteos y allí estaba él. No había nada que él tenía, así que él levantó la quejada de una mula. Probablemente había estado muerto por 40 años o más y era un hueso seco muy viejo. Y esos filisteos traían puestos cascos y cotas que ellos llamaban de malla, que son grandes traslapes de acero o bronce y un casco como de una pulgada de grueso. Y él levantó esa quejada de esa mula y mató a mil filisteos. Amén. ¿Ha pensado alguna vez? Tómenle esa vieja quejada seca de allá, del desierto, y de encontrar uno de esos cascos, pues esa quejada se rompería en mil pedazos. Amén. ¿Cuántos de nosotros encontramos quejadas en los campos? Les pegamos y se hacían tiras. Pero esta, el bronce, los cascos de una pulgada, los tumbaba igual. Es que estaba el poder de Dios. Sí, Señor. De tuya gloria a Dios. Amén. Necesitamos entonces. Eso es, Padre, la pura verdad. Necesitamos el poder de Dios. Amén. Amén. Pero él se quedó allí parado y traspasó esos cascos de acero. Ellos con lanzas solamente lo golpeó a diestra y a siniestra hasta que derribó a mil. El resto de ellos se subieron a la roca. ¿Qué fue eso? Mientras él podía extender su mano y tocarse esas siete guedeja que en el pacto de Dios no había nada que le iba a molestar mientras él tuviera esa promesa del pacto. Y nada, y nada puede molestar a la iglesia del Dios viviente mientras podamos sentir ese Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y nada puede molestar a la iglesia del Dios viviente mientras podamos sentir ese Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese pacto. Amén. 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 Ese pacto de la palabra de Dios en nuestros corazones. La bendición pentecostal. Porque las obras que yo hago, vosotros las haráis también. Amén. La vida que está en mí estará en vosotros. Amén. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Amén. El Padre que lo envió, vivo en él. El Jesús que envía al hombre, va con el hombre. No es el hombre, es Jesús. No era Jesús, era Dios. Amén. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta la consumación. Amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Amén. El creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Amén. Yo puedo ver a la gente que lo creerá, que reflejará las alabanzas y la gloria de Dios. Amén. Yo me debo estar contento. Amén. Amén. Que ojalá Dios nos ayude. Gracias, Señor. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Cada vez que uno mira la luna, no es la luna brillando, es el sol brillando sobre la luna. Si yo pudiera decir, luna, ¿qué te hace brillar? Diría, no soy yo la que está brillando, es algo brillando sobre mí. Yo debo hacer que la luz siga brillando en la ausencia del sol. Amén. Y la iglesia es un tipo de la luna. Amén. Nosotros debemos reflejar la luz durante la ausencia del Hijo de Dios. Amén. Porque nosotros somos hijos e hijas de Dios, la lumbrera menor. Amén. Y mientras podamos ver esa luna, ella refleja el mismo tipo de luz que el sol refleja. Amén. No es la gente. Dios es la gente. Amén. 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 Y yo pensé, oh, me acostaba y bebía un día, yo pensé, pequeño manantial, ¿qué te hace tan feliz? ¿Será porque los conejos beben de ti? Si él pudiera hablar, diría, no, eso no es lo que me hace borbotear. Y yo diría, tal vez un ciervo bebe de ti, y de vez en cuando, no, eso no es lo que me hace borbotear. Bueno, yo dije, pequeño manantial, tal vez es porque yo bebo de ti como una vez al mes, diría, no, no es eso, eso no es. Yo diría, bueno, ¿qué te hace borbotear así todo el tiempo? Si él pudiera hablar, diría, no soy yo borboteando. Es algo detrás de mí, haciéndome borbotear. Está borboteando. A ver, ¿y por qué, hermano, andas tan contento, tan feliz? No soy yo, algo detrás de mí, haciéndome borbotear. Amén. ¿Y por qué está tan enojado? Es que hay algo detrás que me está machacando. Ah, tenemos que descubrir quién nos tiene así. Amén. Y así es como el Espíritu Santo es para el creyente. Hay algo detrás de uno. Uno no puede empujar, romperlo. Cuida de uno. Es el que causa el borboteo. Algo dentro de ustedes, como Jesús lo dijo a la mujer junto al pozo, una fuente de agua borboteando para vida eterna, constante, yéceres, simplemente rociando hacia arriba los gozos de Dios a través de su alma, todo el tiempo. Y mientras la iglesia puede sentir eso alrededor de ellos, ¿de qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Ven? Samson no temía. Él era persistente. Todo lo que él tenía era una quejada de una mula. Pero él era persistente porque sabía que sus guedejas aún le colgaban ahí. El doctor le pudiera haber dicho, no hay esperanza que usted sane. Usted se está muriendo. Usted tiene cáncer. Pero mientras usted se pueda sentar aquí y sentir la gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿qué importa? Lo que el doctor diga. Ahora no importa, es lo más mínimo, ven. Sean persistentes. Él lo apreciaría a ustedes. Si usted es un buen doctor, él le diría que quiere que usted sane. Eso es lo que él quiere que ustedes hagan. Y ustedes lo deben hacer para tener fe. Ustedes deben ser persistentes. Amén. Gloria al Señor. Amén. Juan estaba tan seguro que vería la señal correcta. Él sabía que Dios le dijo que sabría quién era el Mesías. Él era muy persistente. Y alguien pudiera haber dicho, bueno, ¿no creen que este es él? Él dijo, yo lo conoceré cuando él venga. Él estaba tan seguro que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él supo que él era, él testificó de ello. Vía al Espíritu de Dios que descendía del cielo sobre él como una paloma. Y yo sé que es él, hijo de Dios. Persistente. O pudiéramos seguir y seguir con diferentes personajes. Esta mujecita, ella era una griega de la región de Cirofenicia. Y nos damos cuenta de que ella debió haber oído acerca de las alabanzas y de la gloria del Señor Jesús. La fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Ella oyó y cuando ella oyó. Ustedes saben, la fe encuentra recursos que otros no ven. Ahora, si ustedes no tienen fe, bueno, entonces no hay necesidad de tratar de demostrárselo a ustedes. Porque la fe lo puede ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe ve lo que la gente ciega no ve. La fe es el sexto sentido. Los cinco sentidos están bien, mientras ellos no estén opuestos con el sexto. Pero el sexto sentido es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Ustedes no ven, gustan, palpan, huelen, ni oyen. Pero aún así, ustedes lo saben. La fe les dice que así es. Y es tan seguro que es real. Que llega a ser una certeza para ustedes. No solo una imaginación. Es algo que ustedes tienen. Veo a personas que vienen a la plataforma que dicen, hermano Branham, yo tengo toda la fe. Bueno, ¿qué está haciendo aquí arriba entonces? Si tiene toda la fe, ¿qué está haciendo ahí? Ven, ven. Yo no la tengo. Pero ahí cuando la tienen, cuando cualquier cosa, les ha acontecido cosas que ustedes sabían que iban a hacer. Sin embargo, ustedes no saben cómo iban a hacer. Pero iban a hacer. Eso es fe. Eso es verdadera fe. Va a acontecer entonces. Cuando ustedes saben que va a ser. Ahora la fe encuentra un recurso y otros no ven. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amén. Su palabra es una espada. La Biblia dice así, en Hebreos 4.12, que es una espada. Pero se requiere un brazo de fe para empuñar esa espada. Solo la fe lo puede hacer. Sostener la espada. Ella tenía muchos obstáculos, esta mujercita. Ahora ella tenía una hija que tenía epilepsia. Y ella estaba muy, muy mala. Y ella había oído que Jesús sanaba la epilepsia ahora. Amén. La fe es para el oír. Amén. Y esa era una hija. Así que ella estaba determinada a ir allá, a alguna parte, oír a Jesús. Y ahora ella tenía muchos obstáculos. Simplemente muchos, muchos obstáculos. Pero su fe no tenía ningún obstáculo. Amén. Esta noche la gente tiene muchos obstáculos. Si ustedes, su mente tiene muchos obstáculos. Pero su fe no hay nada que pueda permanecer en su camino. La fe no conoce obstáculos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Unos minutitos más, hermano. Si tienen que irse algunos, váyanse, hermano. Por la hora. Solo pensemos en algunas de estas cosas que pudieron haberle sucedido a esta mujercita. Pudiera haberle dicho que tú eres griega. En otras palabras. Ahora, tu denominación no está patrocinando esta reunión allá. Tú no tienes ningún derecho de ir allá. Bueno, si eso hubiera estado en su mente, ella no se hubiera quedado sentada por mucho tiempo. De todos modos, ella con tanta crítica se hubiera ido. Pero nos damos cuenta de que eso no la detuvo. Si ella era griega o no, ella tenía fe. Eso es lo que, eso es todo lo que ella necesitaba. Era fe. Amén. Ahora alguien pudiera haber venido a ella y dicho, bueno, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa. Esas personas solo son un montón de fanáticos. Pero aún así, pero aún así, ella era persistente. Amén. Ella iba a ir de todos modos. Amén. Pensemos acerca de otro. Algunos de ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Tu esposo es un hombre destacado aquí en la ciudad. Y si tú fueras sorprendida allá con ese grupo, bueno, tu esposo de hecho te dejaría. Pero aún así, ella era persistente. Amén. Ella tenía fe y tenía una necesidad de usarla. Amén. Y algunos de ellos pudieron haberle dicho, pues si tú vas al juego de baraja o a cualquier clase de diversión que tú vayas, la gente se reiría de ti. Ella todavía era persistente. Amén. Entonces, esa cosa le pudiera haber venido. Tú sabes, el pastor te convulgará de la iglesia si vas allá y te enreas en algo así. Pero eso no la detuvo. Ella todavía era persistente. Ella iba a ir de todos modos porque ella había encontrado la fe. La fe lo va a hacerlo. Amén. No importa lo que otros piensen, la fe lo hace. Amén. Amén. Finalmente, ella se abrió paso a través de todos estos obstáculos y llegó a Jesús. Ahora, aparentemente, todo su problema terminó. Ella llegó a Jesús, pero no había, solo estaba comenzando. Mucha gente dice, bueno, sí conozco a Jesús. Si vemos, lo vemos eso cada noche, ven. Pero Él viene con nosotros cada noche. Prueba que Él es el mismo, está aquí. Pero aún así volvemos a la siguiente noche con todos nuestros problemas otra vez. Ven, ven ustedes. Eso es correcto. Ahora, eso es correcto. Ahora, eso es correcto. Ella llegó a Jesús. Ella, quizás, tal vez, si ella no hubiera tenido ese tipo de fe, el primer desánimo después de encontrar a Jesús, pues ella hubiera sido, ella hubiera explotado. Y si hubiera regresado. Pero, ven ustedes, la fe no hace eso. Amén. La fe no lo suelta. Amén. La fe es persistente. Amén. Amén. Se sigue aferrando. La verdad. Y lo intentaré, veré lo que Él tenga que decir. Si Él dice algo en contra de nuestros credos, simplemente nos iremos. Eso es todo. Pero ella vino a recibir algo. Amén. Y ella estaba determinada a quedarse allí hasta recibirlo. Amén. Amén. Ahí lo tienen. Esa es la persona como la reina del sur, de la cual predicamos la otra noche. Dios le bendiga. Voy a continuar el domingo. Y sigo vivo. Nos ponemos de pie. Amén. No estoy viendo bien color lente. Con mi ojo me están fallando. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos, Señor, de que Tú nos tengas aquí, Padre. Amén. Porque sabemos que no estamos viniendo por querer venir. Amén. Ni estamos escuchando Tu Palabra por querer escucharla. Amén. Y lo que estamos deseando es que Tu Palabra haga algo en nosotros. Amén. 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 Y esa fe aumente en nosotros. Amén. La fe rompe obstáculos. Amén. La fe rompe todo lo que se interponga. Amén. Amén. La fe sigue adelante. Amén. Amén. Te damos gracias. Hay hermanos y hermanas que pasan por problemas. Pero esa fe nunca la vas a poder romperla. Amén. Porque la fe que Tú das es una fe para sobreponernos. Amén. Te damos gracias. Podemos dolernos. Quizás podemos sentirnos. Quizás podemos llorar a veces. Quizás nos podemos deprimirnos. Pero hay algo que nos levanta de nuevo. Amén. Amén. Y ese eres Tú, Señor. Sintiendo Tu poder, Padre. Sintiendo que el Espíritu Santo entra y se mueve en nosotros. Amén. Tú sabes, Señor, que muchas veces yo he estado sin tener nada que predicar. Y te he dicho, Señor, ¿qué te preocupo? ¿De qué tengo que preocuparme yo si Tú eres el pastor, Señor? Pero cuesta a veces sacarnos esa preocupación. Si Tú sabes el alimento que nosotros necesitamos. Amén. 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 Y tú me has hecho a tratar de leerles este. Amén. Y quizás a algún hermano no le ha gustado. Perdónalo, Señor, que Él pueda ver que necesitamos oír Tu palabra. Amén. 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 Le necesitamos que saque esa fe mental. Amén. Y la transforme en una fe divina. Amén. una fe que todo lo cree que todo lo espera que la fe nos va a dar certeza, nos va a dar seguridad que no estamos aquí esta tarde perdiendo el tiempo estamos aquí ganando el tiempo para el reino tuyo te amamos Señor te bendecimos Señor oh te damos gracias dele gracias mi hermano ustedes hermanos y hermanas que nos están oyendo a través del internet oren al Señor y no se muevan hasta escuchar la voz de Dios no hagan nada indebido por su cuenta esperen que Dios los mueva porque cuando Dios habla nunca va a traer confusión cuando Dios revela va a traer claridad va a traer certeza, seguridad cuando el diablo está en la mente trae duda trae amargura pero tú nos das seguridad tu palabra nos da seguridad Padre tu palabra es eterna Señor te amamos Padre te bendecimos esta tarde Señor te damos la honra te damos la gloria tú eres el pastor y obispo de nuestras almas no hay hombre que pueda tomar tu lugar Señor solamente eres tú Padre ayúdame a mi Padre a hacerme un lado y tú sigas trabajando con mi hermano y mi hermana y trabajando conmigo también Señor porque yo también te necesito Padre necesito más de ti Señor necesito ser guiado y escuchar esa voz más constantemente Padre saca todo lo carnal luz humano de mi Señor pero queremos que tu voz sea en primer lugar edifica tu iglesia edifícanos como ovejas ovejas que venimos a oír tu voz tu palabra dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen que ustedes no estén siguiendo un hombre no estén siguiendo un profeta estén siguiendo la palabra la revelación de la palabra te amamos Señor te bendecimos esta noche cuando nos estaremos retirando de este lugar te diremos gracias 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 porque tú me hablaste una vez más gracias porque tú enviaste su nombre con la virtud del profeta para revelarnos tu palabra y hoy día podemos leerla y no hay confusión en nosotros Señor te damos gracias porque tú estuviste hablando otra vez ese profeta pero ahora queremos Señor que el pastor de la iglesia también hables tú por él Padre saca todo lo que está malo en él Señor y haz tu obra perfecta Señor porque todos queremos ser perfectos queremos perfeccionarnos en tu palabra queremos tener la sabiduría que viene de lo alto gracias gracias Señor bendice a los hermanos que irán de vacaciones los hermanos que están de vacaciones los hermanos que estarán escuchando la palabra donde quiera que estén Señor mi hermano Señor quizá de ahí de Osorno quizá mi hermano de Lanco de Padre de las Casas quizá Señor de ahí de Victoria Maquehue quizá mi hermanito Señor en Copiapó Señor oh te damos gracias donde quiera que estén permiten oír tu palabra quizá mi hermana Elisa de Muñoz allá en Coñaripe Señor tu gracia sea con ella Padre oh te amamos Señor cada lugar donde están oyendo tu palabra a través del mundo permite que cada creyente pueda tener seguridad que tú le hablas oír su voz porque cuando la voz tuya habla nunca nos va a confundir nunca nos va a retrasar sino nos va a meter más en la palabra gracias Señor gracias te damos Señor te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 ¿están contentos mi hermano? Amén Saludos a su hermano a su hermana y estaré orando para el domingo Amén 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 Yo voy a estar allá, cuando los santos van a ser ya, cuando la nubia va a ser ya, hacia la patria se destra, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando la nubia va a ser ya, cuando el sol no brille más, cuando el sol no brille más, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando el sol no brille más, cuando los santos van a ser ya, hacia la patria se destra, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos van a ser ya, cuando la nubia va a ser ya, hacia la patria se destra, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando la nubia va a ser ya, cuando el sol no brille más, cuando el sol no brille más, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos van a ser ya, hasta la patria se destra, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos van a ser ya, cuando la nubia va a ser ya, hacia la patria se destra, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando la nubia va a ser ya, cuando el sol no brille más, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando el sol no brille más, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.